Nos encontramos en el Hangar 1, el viejo Hangar 1 que está remodelado totalmente de lindo en el Aeroclub nuestro de la Cumbre, que tantas actividades hay dentro de los últimos tiempos. Bueno, pero para promocionar un poco lo que va a llevarse a cabo el próximo fin de semana, una asamblea que justamente invita a la Comisión del Aeroclub, es por ello que estamos con el Señor Filmor, y Towers, integrantes de la Comisión actual. Bueno, ¿cómo les va? Gracias por recibirnos en su casa, ¿cómo les va? No, bastante bien, todo lo bien que nos puede ir un día como hoy, que es un día para volar. Un día de mucho calor, ¿este clima es para volar justo? Para volar es todos los climas que se pueda volar seguro. No, en realidad, bienvenidos, la idea es un poco hacer conocer a los socios y demás que a veces no prestan atención a los correos, que bueno, pedirles que recuerden que tenemos una asamblea, el Aeroclub está dando que decir y hacer en la Cumbre hace más de 70 años, y tenemos que actualizar un poquito los estatutos, modernizarnos. Tienen algunas cosas los estatutos que son realmente de épocas donde la aviación era otra cosa. Principalmente el orden del día es para modificar los estatutos. ¿Es así? Podemos rechazar la propuesta que se hizo hace casi 60 días atrás a toda la masa societaria de esta modificación. Ese es el único tema del orden del día. ¿Quiénes pueden participar de esta asamblea? El estatuto nuestro dice que los socios con más de 6 meses de antigüedad y que tengan las cuotas al día pueden participar de esa votación que va a ser secreta con sobrecerrado, pero esa es la condición. 6 meses de antigüedad y las cuotas al día. ¿Se puede saber aproximadamente la cantidad de socios que dispone el Aeroclub? Nosotros hoy tenemos una plantilla de 92 socios, de los cuales un 66% está al día, o sea que eso sería lo que tenemos que hacer la cuenta que vamos a tener. ¿La mayoría de los socios son de acá, del pueblo, de la Cumbre o de la zona? Sí, hay algunos socios de Córdoba, hay algunos socios que son de Buenos Aires, que son algunos socios paracaidistas y hay varios socios pilotos que no son de la Cumbre pero que con la apertura de la escuela de vuelo acá de Hangar 3 han venido a hacer el curso acá. Entonces tenemos algunos socios que no son de la localidad, pero todavía la mayoría de los socios son residentes locales. ¿En la actualidad cómo se compone la comisión, ya que estábamos hablando de la comisión? El presidente es un aeromodelista, el señor Armando Lely, el secretario es el señor Fillmore, que es un entusiasta de la aviación. El tesorero es Jean Roulet, que es piloto privado de avión. Y los dos vocales somos Carlos González Urquiza, que es piloto, hace muchos años. Y yo que soy piloto comercial y tengo una empresa de trabajo aéreo, digamos. Son cinco entonces los integrantes actuales que trabajan, los que componen la comisión. Sí, los miembros titulares, ¿no es cierto? Ahora el estatuto se va a modificar si los socios lo aprueban para agrandarlo un poquito a fin de poder acomodar algunas cuestiones que son de índole legal para permitir que quienes son concesionarios formen parte, o si tienen interés, ¿no es cierto?, en minoría de la comisión. Porque la ley impide, digamos, que una comisión directiva tenga intereses económicos, digamos, que puedan tener diferencias, digamos, de compatibilidad con la actividad. Entonces, de esta manera tendríamos la posibilidad de que todos los que son concesionarios, que son hoy en día quienes proveen la masa del dinero que el aeroclub usa para mantener el aeródromo... Ustedes tienen un ingreso fijo mensual por las concesiones. Sí, en realidad, como tenemos pocos socios y el aeroclub ha perdido la... No hemos conseguido revertir la situación de no tener aeronave propia. Eso ha hecho que haya pocos socios y la mayoría, digamos, del dinero que recauda las instituciones por las concesiones que se otorgan a empresas privadas que trabajan dentro del aeroclub.